Primero no la comparto técnicamente, por más que puedan tener sus fundamentos, yo creo que tengo los míos, que falta la reglamentación. Por otro lado, es una cuestión que ha sido pública desde el 4 de febrero del 2004, con noticias periodísticas repetidas en junio del 2005 y en cada artículo periodístico, los adicionales que pagaba el Poder Ejecutivo. Y porque además la responsabilidad de organismos de control externo es controlar la legalidad de las resoluciones y de los procedimientos administrativos. Para el hipotético caso, que no lo comparto, de que hubiera habido un error administrativo en los procedimientos, sí me llama poderosamente la atención que se hayan dado cuenta de ese error, 7 años y 9 meses después de que, no, que se publicó en el boletín oficial, 7 años y 9 meses que se hizo público a través de los medios el tema del adicional. Entonces, y me parece también despropósito que funcionarios que ganan 59.000 pesos mensuales, se preocupen porque un ministro gane 11.000. Entonces que el gobernador se entere por los medios de prensa que lo recibieron antes que el propio gobierno, porque si ustedes recuerdan, el día 10 a última hora o a media hora de la tarde, ya fue publicado, creo que en tu diario y en ADN, esa auditoría. E ingresó en la Secretaría General el 11 del 11 del 11, salvo que se pensara que venía el fin del mundo como pensaron algunos, cosa que no ocurrió. ¡Gracias!